Atención, que a ti llego, el ritmo es sabroso. Oye, se llama el bungalú y dice... ¡Ay, baby! ¡Vaya, baby! ¡Vaya, baby! ¡Vaya, baby! ¡Ven, ven, ven, bungalú! ¡Ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí! ¡Como dice Raffi en la conga usted! ¡Ahí! ¡Pero me decir y cómo me está llamando! ¡Ahí! ¡Oye, pa' que la baile Colombia, mire y cómo está! ¡Ahí! ¡Ahí, saquen, saquen, saquen! ¡Ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para que bailes tú! ¡Ahí! ¡Lleva, mamá, pa' que bailes tú! ¡Ahí! ¡Para que goce le granita como él! ¡Ahí! 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 ¡Sacen por mí, vengan! ¡Ahí! ¡Sacen! 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 ¡Ahí! ¡Ven, ven, para que bailes tú! ¡Ahí! ¡Villéu, ve, milléu, ve, guayalá! ¡Ahí! ¡Ay mamá, ay mamá! ¡Ahí! ¡Ven, ven, para que bailes tú! ¡Ahí! ¡Ven, ven, para que bailes mi bucarón! ¡Ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí! 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 ¡Ven, ven, para que bailes tú! ¡Ahí! ¡Ven, ven, para que bailes mi bucarón! ¡Ahí! ¡Oye! Si no tocan una rumba buena más, un búgalo bueno, yo no voy a seguir bailando. Así es que si yo no sigo, no voy a seguir tocando. Y si yo no sigo tocando, nadie va a gozar. Así es que aplaudan. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Don Cuero y Mugarúe 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 Una guitarra, cuiro, maracas, una marímbula y un tres Matías Pérez está instrumentando el búgalo y el danzón ¡Vaya! Matías Pérez, búgalo, Matías Pérez, búgalo, Matías Pérez, búgalo Matías Pérez, búgalo, Matías Pérez, búgalo, Matías Pérez, búgalo Matías Pérez, búgalo, 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 Matías P ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo ganas de hablar con Guatusi Porque me dice que me está quitando toda la jugada Yo me llamo El Guapo Mi nombre es El Guapo Y me gustaría hablar con Guatusi ¿Qué es este niño que viene con él? ¿Está diciendo que es el rey? Yo soy el rey El Guapo El Guapo Va a bailar El Guapo El Guapo Como dice El Guapo El Guapo quiere hablar con Guatusi El Guapo Quiere guanachar, quiere divertirse El Guapo Y también quiere compartir El Guapo El Guapo le llaman El Guapo Un muchacho de Los Ángeles El Guapo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.